Ha sido una visita muy constructiva, dado que hemos podido ver la gran capacidad que tiene el Instituto Nacional de Vitivinicultura para fiscalizar y garantizar la calidad de los productos que salen de todo el país de producción de vinos. Es un instituto radicado en la zona productiva, donde hemos visto el compromiso de los equipos que tiene el instituto, las capacidades y la posibilidad de tener una industria sólida a partir del respaldo de la calidad, la sanidad y la inocuidad que brinda nuestro instituto para que tanto el consumo interno como el de exportación estén garantizados y de esta manera tener un sistema que funcione, un sector que tiene garantías que avalan los principales parámetros para sostener el producto en el mercado. Primero agradecidos por la visita de un ministro nacional a Mendoza y hemos tratado de demostrar la vitivinicultura real, la vitivinicultura de los productores, la vitivinicultura de los cosechadores. Hemos podido conocer de adentro cómo se cosecha, la posibilidad de cosechar mecánicamente. También hemos participado en una visita a una bodega tradicional, una bodega familiar como ha sido la bodega Crota, con más de 80 años en la vitivinicultura y hemos tenido la posibilidad de entender cuál es el valor real de la vitivinicultura para lo que es Mendoza, lo que es Argentina y la importancia que tiene esta economía regional para todo el país. Estuvimos charlando con diferentes eslabones de la cadena productiva. Lo importante es que el Gobierno Nacional, nuestro Presidente de la Nación y también lo recalcó el Ministro, está impulsando mesas de diálogo entre los diferentes sectores y sobre todo de las mismas cadenas en donde podemos discutir el precio de los insumos, la comercialización, la exportación y por supuesto la producción y el trabajo que es de la única manera que siempre la Argentina se ha levantado.